Hola, estamos aquí desde Rona Noticias y... Y estamos en la exhibición de tormentas. Bueno, yo me llamo Samuel. Yo me llamo Eric. Ahora vamos a entrevistar a uno de nosotros. ¿Qué más te gustó de la exhibición? Que me estaban empujando. ¿Qué más te gustó de la exhibición? ¿Qué más te gustó de la exhibición? Cuando salía el aire. Esto fue todo para Rona Noticias. Reportando desde tormentas. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!